Vamos a comenzar la sesión plenaria del día de hoy, 25 de septiembre del 2014. Pasamos, recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Partido Popular. Completo. Foro. Completo. Y no ha escrito, Teo. Presente. Muy bien. Pues procedemos al inicio de la sesión plenaria, dando entrada al punto primero del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 31 de julio del 2014. Acta ordinaria número 11. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. El punto del orden del día número 2 es resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta de las siguientes sentencias. La número 646 de 2014. Es una sentencia de 21 de julio del Tribunal Superior de Justicia, en la que se estima el recurso del Ayuntamiento de Castrillón contra resoluciones de la Consejería de Hacienda y del sector público, por las que se desestimaban reclamaciones económico-administrativas contra desestimación de recursos en materia de liquidaciones tributarias practicadas por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado. La sentencia número 153 de 2014, de 1 de septiembre, del Juzgado de los Contencios Administrativos número 2, que estima el recurso interpuesto por don Guillermo Estrada Sarmiento contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón, por la que se concedía licencia de legalización de obras de reforma y ampliación de vivienda en la calle Alejandro Casona, 22, declarando su nulidad por ser contraria derecho e imponiendo las costas procesales al Ayuntamiento hasta el límite de 1.500 euros. La sentencia 432 de 2014, que estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público en materia de reclamación económico-administrativa. Igualmente, la sentencia 436 de 2014 estima el recurso también del Ayuntamiento de Castrillón contra otra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, desestimando reclamación económico-administrativa en materia de títulos ejecutivos de deudas por concepto de tasas del Principado de Asturias del ejercicio 2011. También estimatoria la sentencia 443 para la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Castrillón contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa contra resolución de recursos de reposición interpuesto por títulos ejecutivos de deudas no apremiadas en el ejercicio 2009. En el mismo sentido, se estima el recurso del Ayuntamiento de Castrillón en la sentencia 435 de 2014 contra la resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público en materia de reclamación económico-administrativa formulada contra resolución de recursos de reposición interpuesto por títulos ejecutivos en concepto de tasas del Principado en los ejercicios 2010-2011. La sentencia 433 de 2014 estima igualmente el recurso municipal contra la resolución de Consejería de Hacienda y Sector Público, desestimatoria de reclamación económico-administrativa contra resolución de recursos interpuesto por títulos ejecutivos por deudas no apremiadas emitidas en concepto de tasas por inserción de textos en el BOPA. La sentencia 438, en el mismo sentido que hemos dicho, dictada en los autos del procedimiento que sigue instancia del Ayuntamiento de Castrillón contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, desestimatoria de reclamación económico-administrativa contra resolución de recursos de reposición en materia de títulos ejecutivos de deudas no apremiadas emitidas en concepto de tasas y reintegro de subvenciones. Pasamos al punto siguiente, el punto del orden del día tercero, designación de representantes de la corporación en órganos colegiados. Las modificaciones que son propuestas desde el Grupo Político Izquierda Unida. En materia de representación en órganos colegiados y en lo que afecta al Consejo Escolar Municipal, la propuesta que presenta el alcalde en funciones, está firmada en el momento en que la Biblia estaba en funciones, es la revocación de la designación efectuada por acuerdo plenario de 27 de junio de 2011 de doña Yasmina Triguero Estevez como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Consejo Escolar Municipal y, en segundo lugar, designar a propuesta de este grupo municipal a la concejala del Ayuntamiento de Castrillón, doña Mónica Menéndez González, como integrante del pleno del Consejo Escolar Municipal en sustitución de Yasmina Triguero Estevez, quedando con ello la representación de este órgano según se relaciona. Bueno, se anexa para que quede señalado con carácter completo la composición del Consejo. En segundo lugar, se propone revocar la designación efectuada por acuerdos plenarios de 27 de junio de 2011 y 31 de enero de 2013 de miembros de consejos escolares en los centros docentes públicos IES, la Isla de Deba, y del Colegio Público Maestro José Luis García Rodríguez, ambos en el término municipal de Castrillón. En segundo lugar, designar a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los siguientes concejales del Ayuntamiento de Castrillón como integrantes de los consejos escolares de los centros docentes ubicados en nuestro término municipal, que a continuación se relacionan. Instituto de Enseñanzas Medias, Isla de la Deba, doña Mónica Menéndez González, en sustitución de Juan Alberto Fernández Pérez, y en el Colegio Público Maestro José Luis García Rodríguez, don Juan Alberto Fernández Pérez, en sustitución de doña Yasmina Triguero Estevez. ¿Votos a favor? Son ocho, Izquierda Unida. Y uno no ha escrito. ¿Abstenciones? En contra no se producen, ¿no? ¿Y abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Tres OE? Tres OE, tres Foro y seis PP. Muy bien. Queda aprobado por mayoría. Pues el punto del orden del día al cuarto, expediente 77-2014, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2014. Dictaminado el asunto por la comisión informativa competente, la propuesta que se eleva al pleno es la aprobación de las facturas que se relacionan por un importe de 1.607,75 euros con cargo a la partida presupuestaria que igualmente se indica. Son facturas, todas ellas, de Telefónica Móviles S.A. Bueno, como ya se explicó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, estas facturas ya sabéis que responden a la ausencia en este momento de contrato, en concreto con el tema de telefonía. Van a sucederse durante algunos plenos las facturas relativas a este gasto. Se ha procedido a iniciar un procedimiento de contratación, contrato menor, para llegar al mes de enero y estará listo en breve. Y en enero se haría ya el contrato con mayor duración. ¿Alguna intervención? Sí, señor Tamargo. Buenas tardes. Bueno, nosotros, yo ya había dicho en su momento, cada vez que ocurriera un reconocimiento a esta justicia de crédito, que iba a decir lo mismo. Es un procedimiento totalmente extraordinario. No significa que no sea legal, sino que es extraordinario de alguna forma de reconocer el gasto que tiene implícito, en este caso, por ejemplo, la falta de previsión a la hora de realizar los contratos, como en otros tantos que nos han pasado. Y yo seguiré manifestando lo mismo cada vez que aparece un reconocimiento a esta justicia de crédito, que me parece que no es una figura que dignifique mucho la forma de funcionar del ayuntamiento, puesto que esto tenía que estar previsto, igual que otros contratos que aparecen en el reconocimiento estadudicial. Y simplemente eso, reiterar nuestra posición. Bueno, pues, señor Tamargo, nada más que felicitarle, porque ya habla usted de un procedimiento extraordinario y queda claro que no estamos ante un procedimiento irregular o ilegal o fuera de lo que es el procedimiento normal del ayuntamiento. Con lo cual, en ese sentido, le felicito. Está claro, está explicado. Ha habido un proceso de baja en el servicio del Departamento de Informática y ha conllevado a este retraso que se está subsanando la mayor celeridad posible. Sí, señor Garrido. Mire, señor Tamargo, es verdad. Usted, pleno tras pleno, cada vez que viene a reconocimiento extrajudicial, facturas, que es normal, ilegal totalmente, porque no hay otra posibilidad de reconocimiento de facturas. Facturas o entran en un procedimiento que está estipulado vía presupuesto o tiene que ir a un reconocimiento pleno, porque lo marca la ley. Pero es que lo hacen todos los ayuntamientos, los que gobiernan ustedes. Hay unos cuantos ayuntamientos en Asturias que ustedes están gobernando y hacen lo mismo que nosotros, lo mismo. Por tanto, no entiendo esa postura. En donde están gobernando hacen lo mismo que nosotros, porque no les queda otra solución que va a reconocimiento. Y hay muchas facturas, porque el presupuesto es presuponer. Esto es un error. Los presupuestos son, la palabra lo dice, presuponer lo que va a gastar con antelación durante un año. Y quiere decirme usted a mí que un ayuntamiento es capaz de hacer unos presupuestos clavados para un año, que puede decir perfectamente lo que van a ingresar durante un año, prevenir. Que no hace presupuestos a toro pasado, sino prevenir lo que se va a ingresar en un año y los gastos que va a haber en un año, sabiendo de antemano que puede haber 50.000 problemas, por desgracia, de 50.000 tipos. Las previsiones de ingresos, otro tanto de tanto. Y usted va a decir a mí que una Administración, sea la que sea, tiene la capacidad suficiente para que sean fetenos presupuestos para todo un año. No lo creo ni usted, porque no es ni para una familia, ni para una familia que cobra todos los meses y tiene unos gastos bastantes, de acuerdo con sus ingresos durante un mes, son incapaces. Va a decir que una Administración que para un año esos presupuestos tienen que ser fetenos. No hay ninguna. Pero es que ni ustedes lo están haciendo. Por tanto, es una incongruencia por su parte. No digo del foro, sino de ustedes en particular, porque es que en Gijón y en todos los sitios donde están obrando ustedes van a reconocimiento mes tras mes, como uno piase de otra manera. Mes tras mes. Por tanto, es una incongruencia suria, no de su partido, porque no la hace ninguna una más que usted hace aquí. Y es normal. Por 50.000 motivos, una vez por retrasos en el tema de contratación. Terminan un mes por problemas administrativos. La Administración es como es. No llegas a cuajar para que entre en vigor cuando tienen. Otra vez, porque bien, se hace una orden de gasto, no se hizo a tiempo, se compró un material y se tardó en hacerla. Es decir, por 50.000 motivos. Pues es normal. Una Administración es muy grande. Y contra más grande sea la Administración, más problemas vas a tener a este tema de llegar a cumplir exactamente lo que tienes contratado. Ese sí. Y eso es normal. No es procedimiento legal. Es un precio muy habitual. Es habitual. No es lo lógico, pero es muy habitual porque no queda de otra manera. Porque estamos hablando de presupuesto durante un año. Y eso es imposible que cuaje. Y eso lo entiende cualquiera. ¿Es ilegal? No. Ahora, usted no está de acuerdo, claro, pues manténgalo. Yo entiendo la postura de otros grupos políticos que se abstienen que es lo correcto. No van a apoyar algo que ellos entienden que no son parte de… Ellos no son los que gastan, ordenan en el gasto, ni son los responsables de nada. Lo entiendo que la oposición, efectivamente, es el grupo de gobierno, pero hay que pagar al proveedor. Por lo tanto, lo más lógico es una abstención, y sencillamente, y no hay más. Otra cosa es que ese gasto, en concreto, sea criticable. El gasto. Oiga, no. Es que ustedes gastaron esto, que no está previsto. No tienen que gastarlo. Pero usted entiende que la telefonía tenemos que dejar al ayuntamiento sin telefonía. No. Se terminó, se terminó y habrá un tiempo que habrá que venir a reconocimiento porque no queda otra. No queda otra. Sí. Vamos a intentar que las intervenciones se hagan por orden, ¿vale? Y luego contestamos, si no va a ser un lío. Entonces, se pide, por favor, la palabra en el primer turno. Sí, señor Quiñones. Yo intervengo el último en cuanto a los grupos de la oposición. Bueno, pero tenías que haber… Digo, vamos a hacerlo de una forma ordenada. Pedimos la palabra a quien quiera intervenir y luego sucedemos las palabras, ¿vale? Venga, señor Quiñones. Nosotros nos vamos a abstener, como ya es tradicional en estos temas, puesto que, obviamente, a la empresa hay que pagarle y no teniendo la seguridad de que saliera esa decisión en este momento, pues que el Gobierno está en minoría, nos abstenemos porque con nuestra abstención, en cualquier caso, saldría adelante este reconocimiento extrajudicial de crédito. También creemos que deberíamos de ver, porque en este caso se nos justificó la tardanza en renovar este contrato en que el responsable del mismo, de hacer los pliegos, que es el responsable de informática, estuvo de baja y efectivamente lo estuvo, pero no entendemos por qué en ese caso no se intenta la sustitución de esa persona por el otro técnico, en este caso de informática, reponiéndolo en su puesto con el complemento correspondiente durante el periodo que el otro esté de baja y que determinados temas no se queden paralizados, puesto que eso se hace habitualmente en otras áreas del Ayuntamiento. Sí, señor Tamargo. Bueno, nada, muy breve. Simplemente que es que yo no dije en un momento que iba a votar en contra. El gasto efectivamente está producido y nosotros nos vamos a abstener. Ahora, que yo lo que estoy diciendo es que en este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver con la previsión y con nada. Simplemente se tiene que ver con la diligencia, que es algo totalmente diferente, porque todos sabemos cuando vencen los contratos de telefonía o los contratos de los servicios, de las empresas que tenemos con nosotros colaborando y la mayoría de las veces lo que ocurre es que se nos olvida, se nos pasa y pasan los meses, los meses, los meses y cuando nos damos cuenta nos pilla siempre el toro. Eso es lo que estoy diciendo yo, que no tiene nada que ver con ser brujos ni adivinos ni lógicamente hacer un presupuesto ajustado. Se intenta lo más próximo, pero lógicamente eso nadie ha dicho que nadie sea adivino. Simplemente que sí se sabe cuando se tienen que renovar los contratos y que ocurre a menudo que esos contratos nos pilla el toro siempre y cuando están vencidos es cuando nos damos cuenta de que tenemos que renovarlos. Y por eso están a veces contratos con tres y cuatro meses sus facturas en reconocimiento extrajudicial de crédito. Bueno, reitero que en este caso sí se estaba sobre el contrato, sí se están elaborando los pliegos de ese contrato con antelación. Se lleva desarrollando desde el mes de febrero y hay una situación que impide que eso se termine. Y como dice el señor Quiñones, por supuesto se ha tenido en cuenta que el otro profesional pudiera llevar a cabo este trabajo, pero no siempre es tan fácil como decidir y tiene que haber una colaboración en este sentido que la hay por parte del otro profesional. Pero, bueno, exige un conocimiento que a veces pues es más tedioso de lo que uno cree. Pero sí se ha intentado, por supuesto, que fuera el otro profesional que hiciera el contrato. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho izquierda unida, uno no ha escrito. ¿Abstenciones? Tres partidos socialistas, tres foros, seis, Partido Popular. Pues pasamos al punto del orden quinto. Es el expediente 2083-2014, modificación de crédito 3-18 del 2014, suplemento de crédito financiado con mayores ingresos. La propuesta que se presenta pleno dictaminada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en fecha 22 de septiembre de 2014 es la de aprobar la modificación presupuestaria número 3-18-2014 con el resumen que se especifica en el dictamen y con los importes de 2.232.222,72 en aplicación de gastos y la misma cantidad correspondiente a la aplicación de ingresos. La propuesta incluye la publicación del acuerdo en el correspondiente boletín, efectos de información pública durante el periodo de 15 días, a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces inicial, si durante este periodo no se hubieran presentado alegaciones. Bueno, en este punto es un apunte presupuestario en el sentido que hay que prever la salida del préstamo que vamos a liquidar y la entrada del nuevo préstamo. No es más que eso. ¿Alguna intervención? ¿Intervenciones? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Unanimidad. Pues, sí, señor Quiñones. Bien, el Partido Popular se ha votado a favor ya, bueno, en coherencia con las exposiciones de este debate que ya tuvimos en sucesivos plenos, porque, bueno, ya aprovechando, ya anuncio el voto a favor también del punto siguiente que está relacionado con este, que es la adjudicación del préstamo a la entidad bancaria que ha presentado la mejor oferta, puesto que estamos de acuerdo. Es una medida propiciada por el Ministerio de Hacienda que permite que el Ayuntamiento se vaya a ahorrar una cantidad significativa en concepto de intereses, al bajar los tipos de interés en relación al préstamo inicial. Y, por tanto, estamos de acuerdo con este nuevo préstamo y, por tanto, estamos de acuerdo con la modificación presupuestaria que esto conlleva. Por tanto, vamos a votar tanto a favor en este punto como en el siguiente, que es la, como dije, la adjudicación del préstamo. Bueno, pues en este sentido entiendo que ahora su voto sea favorable y también esperaba que el razonamiento hubiera sido también hace unos meses, en el mismo sentido. Pero, bueno, en todo caso, pues es más vale tarde que nunca. ¿Votos a favor? Ah, perdón, votos a favor. Está votado, perdón. Pasamos entonces al punto del orden sexto, que es el expediente 876, barra 2012, concertación de operación de préstamo destinada a refinanciación de contratos de préstamo concertado con el fondo para la financiación de pago a proveedores. Dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio, también en fecha 22 de septiembre de 2014, la propuesta que se eleva al Pleno incluye, en primer lugar, la concertación con el Banco Sabadell S.A. de una operación de préstamo destinada a la refinanciación del contrato de préstamo concertado con el fondo para la financiación de pagos a proveedores a través del Banco Santander Central Hispano, bajo el número correspondiente, por un importe de 2.232.222,72 euros, con las indicaciones que se señalan en el dictamen. Se propone, en segundo lugar, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la autorización para la formalización de la operación exigida por el artículo 3.2 del Real Decreto de Ley 8.2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. En tercer lugar, facultar a la alcaldesa del Ayuntamiento de Castrillón para la firma de cuantos documentos sean precisos para la formalización del préstamo adjudicado. Y, en cuarto lugar, notificar el acuerdo que en este sentido se adopte a la entidad adjudicataria y resto de entidades financieras participantes. Bueno, pues como saben, el préstamo ICO, que da lugar a raíz de la entrada en el plan de ajuste por parte del Ayuntamiento y la operación de crédito de 2.300.000 aproximadamente euros en aquel momento, da lugar a un préstamo que el Estado fijaba de antemano todas las condiciones a las que tenían que acogerse. Préstamo que, por una decisión también del Estado, no permitía refinanciar esas operaciones con otras entidades bancarias. El Estado nos fijaba el punto de interés al que tenía que ser sometido ese dinero, que era 5,54, y además las entidades bancarias con las que teníamos que realizar el préstamo, en este caso con BCH. Desde el inicio, en el grupo partido político que representamos, habíamos, de alguna manera, pedido y solicitado que el préstamo tuviera que ser libre en el sentido de sacarlo a licitación pública, de tal manera que fuera la mejor oferta. Eso no era posible. Y a medida que pasaron los años y fuimos pagando el tipo de interés al que nos obligaban, recuerdo el 5,54, cuando el Banco Central Europeo pagaba a los bancos y les prestaba el dinero al 1%, pagamos durante estos dos años y medio de préstamo que llevamos pagando intereses, 258.904,87 euros a día de hoy. Saben que hace dos plenos aproximadamente trajimos a la rebaja, bueno, a este pleno, la aprobación de una rebaja de ese punto de interés que había iniciado el Estado en esto de lanzar políticas un mes primero y otra política en el mes siguiente, pues la posibilidad de rebaja de un punto si se daban ciertas condiciones económicas en este ayuntamiento y, además, condicionada a que hiciéramos determinadas obligaciones. Como nuestra situación financiera en este momento y económica del ayuntamiento lo permitía, trajimos a aprobación en ese pleno la rebaja de ese punto de interés que fue aprobado, pero que todavía no se ha materializado económicamente, porque nos ha dado tiempo a amortizar, perdón, a liquidar los intereses oportunos. En aquel pleno ya defendimos de nuevo que se dejara la refinanciación, porque el punto de interés estaba muy bajo, estaba bajando y seguíamos pagando muy por encima de lo que estaba el precio del mercado, el punto de interés. A los pocos días y a las pocas semanas, en julio de este año, es cuando sale la última normativa del Estado, que da un vuelco y dice que ya sí se puede refinanciar ese préstamo bancario, creo yo, por la presión de los diferentes ayuntamientos a nivel estatal, independientemente del signo político. Ante esa presión, por supuesto, hay que cumplir una serie de condiciones que ya explicamos en el pleno anterior y que el ayuntamiento de Castrillón a día de hoy las cumple. Es decir, no tenemos déficit en el ejercicio del año anterior, nuestro nivel de endeudamiento no supera ni muchísimo menos los niveles que exige el Gobierno y la morosidad tampoco. Entonces, ante esos tres criterios que nosotros… y el equilibrio presupuestario, ante esos tres criterios que cumplimos, nos permiten refinanciar ese crédito. Nuestra sorpresa ha sido que ante la oferta y licitación de este préstamo, pues el punto de interés ha bajado de forma muy significativa, bueno, situándonos en una situación muy atractiva porque nos sitúa y pasamos de un interés del 5,54 a 1,487, mejorando los últimos préstamos que hicimos en este ejercicio, dos préstamos en el municipio para las inversiones de este año. Entonces, esto nos va a suponer una rebaja en los puntos de interés, en el resto de lo que queda de operación de préstamo, que son siete años y nueve meses aproximadamente, vamos a ahorrar 361.709 euros. Es mucho dinero y en este sentido creemos que el ayuntamiento se ve muy mejorado en su situación económica. ¿Alguna intervención? Señor Tamargo y señor Quiñones. Habla primero Tamargo. Bueno, sí, yo quería participar también de esa opinión, de la que tiene la señora alcaldesa, porque ciertamente, como pasan todas esas cosas, al principio no se podían refinanciar, han hecho que el ayuntamiento haya tenido que pagar cuotas de interés excesivas, incluso abusivas, y sin embargo ahora tenemos un interés de un 1,487, lo que significa un ahorro importantísimo de dinero, que si se hubiera efectuado, cuando tenía que haberse efectuado, pues este ayuntamiento, lógicamente, no dejaría o podría tener en sus arcas un dinero bastante importante como para poder rehabilitar... 192.520 euros. Efectivamente, para poder dedicarlo a otros destinos. Lo que pasa es que, bueno, habitualmente el Partido Popular defiende lo propio, sea justificable o no, simplemente porque le viene de arriba. Entonces, no me sorprende que ahora pruebe una cosa que hace cuatro meses o cinco meses negaba rotundamente que fueran precios abusivos, y sin embargo ahora, pues se congratula de que lógicamente haya bajado cuando tenían que haberlo bajado al principio. Bueno, y nada más. Esta era una reflexión que quería darla, simplemente pensando en que, efectivamente, tal y como dice el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, vale más tarde que nunca, pero podría haberlo hecho mucho primero. Sí, señor Quiñones. Sí, vamos a ver, yo no quería polemizar con este tema, pero bueno, las intervenciones de la alcaldesa y de... Es que con el buen tiempo que hace hoy no me apetecía salir muy tarde de aquí, pero bueno... Ya lleva con ese interés el anterior pleno y es que... Como la alcaldesa y el señor Tamargo inciden en unos argumentos que, lógicamente, hay que replicar, pues los voy a replicar. Vamos a ver... Estoy cansado de decirlo y lo repito por enésima vez que a este plan de ajuste y a este crédito se llegó por una situación de morosidad. Situación de morosidad que asumía el Ayuntamiento con una deuda de dos millones y pico de euros el 31 de diciembre de 2011 por una gestión que tiene nombres y apellidos, que es la gestión hecha por el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Gobierno. Sí, vamos a ver... Pero no estuvieron gobernando en toda la legislatura pasada en los últimos seis meses. O sea, es obvio que es eso. Ya lo dije muchas veces. Ustedes tienen que asumir cuando gobiernan y todos los gobiernos tienen que asumir las duras y las maduras. Quiero decir, las duras es haber situado al Ayuntamiento en una situación de morosidad. Bien, esa es la causa fundamental porque hubo otros muchos ayuntamientos que no tuvieron que recurrir. Por otra parte, en cuanto a los intereses, bienvenidos sean los menores intereses posibles. Pero es cierto, y además, fíjese, Sovia de la alcaldesa en su razonamiento lo dijo, dice, todavía ha bajado mucho más los intereses del crédito que pedimos hace cuatro días para inversiones, que eran superiores. Mucho más no. Sí, lo dijo usted. No. Lo dijo usted, bueno. Ha bajado más. Más, lo que sea. Se dio al Banco Echavarría con unos intereses superiores, pero hace cuatro días, hace tres meses, hace cuatro, por ahí. Quiero decir, no hace más. Bien, pues en cuatro meses ha bajado de aquí a allí. Es que los intereses en aquella época estaban más altos. Pero del 1,9 al 1,4. No me interrumpa, por favor, que yo no le interrumpí a usted. Por cierto, usted dijo que se había adjudicado al BCH, yo creo que se adjudicó al Banestos inicialmente. No, dije que estaba, estaba. De donde procedía. Bien. Bien. En cualquier caso, estaban más altos, porque es evidente que el señor Draghi ha bajado el precio del dinero en los últimos años de su mandato. En aquel momento no estaba ni él en el cargo. Quiere decir, el precio del dinero ha bajado, ha bajado afortunadamente en los últimos años y por eso ha posibilitado el que se hayan bajado los intereses. Porque aquella época eran los intereses sustancialmente superiores. Y ese es el ejemplo, está clarísimo. Quiere decir, el préstamo para inversiones tiene unos intereses significativamente superiores y es de hace cuatro meses. Bien. Pues entonces, nosotros todo lo que sea bueno para el Ayuntamiento de Castellón lo apoyamos. ¿Cómo no lo vamos a apoyar? Y es que esta iniciativa parte del Ministerio de Hacienda del Partido Popular. Pero es que eso, en cuanto a eso, o sea, la responsabilidad de que tuviéramos que recurrir a este préstamo es de la situación que había. Para bien y para mal. No voy a entrar en las polémicas de lo que se hizo, de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Estábamos en morosidad, tuvimos que pedir este préstamo. El préstamo en aquella época es evidente, que el precio del dinero no es el que hay hoy y los intereses tampoco, con el ejemplo ese tan claro, de que en cuatro meses incluso hay una diferencia significativa en bajada de intereses. Fíjese lo bien que está gestionando el Partido Popular la economía. Risas. Calla, que no está el tiempo para... Bartolota, por favor. Bueno, continúo. Bueno, y el señor Tamargo viene ahora a sumarse aquí a no sé qué historieta, no sé qué historieta, de que el Partido Popular hace lo que le manda a Madrid. Mire, Tamargo, para saber lo que manda, no hay que ir muy lejos. Su maravilloso presidente, que hizo un congreso y no hizo más, se hizo presidente y no volvió a hacer congresos. Denos lecciones usted de quién manda y de cómo manda. Pero mire, voy a recordarle por enésima vez lo que hay que agradecerle al foro en la gestión del gobierno que duró pocos meses en el Principado con Castrillón. Lo primero, se bloqueó la inversión de la biblioteca municipal nueva, que ahora usted sorprendentemente... Por favor, señor Quiñones, céntrese en el tema que estamos, ¿eh? Vamos, el tema es... Él me critica a mí, porque estamos perjudicando a Castrillón. Se refiere al tema del préstamo, por favor, céntrese en el tema del préstamo. No saque ahora todas las inversiones del mundo mundial. No, no, él está diciendo, está diciendo, él está diciendo, ¿eh? Él está diciendo que el Partido Popular está perjudicando a Castrillón. Y yo estoy comparando lo que está haciendo el Partido Popular con lo que ha hecho el gobierno cuando estuvo gobernando el foro, ¿eh? Pero estamos en el punto del préstamo ICO. Si es que reducimos el debate, reducimos el debate solo a las estrictas normas del préstamo, pues entonces... Es que estamos en ese punto, no estamos en ningún otro. Si no en ruegos y preguntas, aclare lo que quiera. Pero ahora mismo estamos en el préstamo ICO. Sí, pero él atacó al Partido Popular diciendo que había perjudicado a la Junta de Castrillón. Respecto a este punto, en que usted defendió en plenos anteriores lo que defendió. ¿Ha terminado? Bueno, dice usted, y ahora antes de dar la palabra a Garrido, solamente un apunte. El préstamo era igual. La situación del interés hace cuatro años, efectivamente, pero también las entidades bancarias hicieron una muy mala gestión, muy mala gestión y nos llevaron a una situación de crisis bastante grande. Sin embargo, se le ha dado el dinero al 1%. No sé que hemos hecho distinto las entidades locales para que a nosotros nos hubieran tenido que poner un préstamo del 5,4. Es decir, no lo puede defender, señor Quiñones. A nosotros no lo han puesto al 5,4 y a las entidades bancarias, que no brillan por una buenísima gestión, sino por todo lo contrario, se le ha dado al 1%. Y le recuerdo que hace dos meses trajimos aquí a aprobación la rebaja de un 1%, supeditado a una serie de compromisos que teníamos que hacer desde el ayuntamiento, que nos situaba al 4,5. Y ya habíamos obtenido por parte de este ayuntamiento, con el Banco Echeverría, efectivamente, una situación de préstamo a un interés de 1,9 más el Euribor. Ahí sumado ya el Euribor. Y 1,7 el último. Con lo cual, sí, que por supuesto este es 1,487, es mejor. Pero de 4,5 a 1,9 también es una gran rebaja. Y fue después el 4,5 que el 1,9. Con lo cual, nada cosa a lo suyo. Señor Garrido. Sí, no, solo por unas puntualizaciones nada más. Yo quisiera recorrer al señor Quiñones que no es cierto que la causa del préstamo que el ayuntamiento de Castellón tuvo que asumir por dos millones y pico sea la deuda. No es cierto. La causa es la ley de financiación de las administraciones locales. Ley que ustedes han modificado para que los ayuntamientos de este país, que la mayor parte de ellos, sobre todo los grandes, estaban endeudados, sálvanse algunos pequeños, pero la mayoría de los ayuntamientos estaban endeudados, como no puede ser de otra manera, agarrando a ellos, a esos ayuntamientos, y cogiendo también a las autonomías y al Gobierno Central, que entre las autonomías y el Gobierno Central suman la mayor parte de la deuda pública, no los ayuntamientos, que es una parte muy pequeña de esa deuda. Ustedes han cogido todo eso para obligar a esos ayuntamientos y a esa autonomía a tener que refinanciar esa deuda del modelo que ustedes decían, porque podían obligarnos a pagarla, pero que nos dejaran que fuéramos al mercado público a adquirir, pero no, era obligado ir a un sistema, y un sistema que ustedes pretendían recaudar con eso una cantidad de dinero para refinanciar la deuda de los bancos, la deuda pública de los bancos. Ese es el motivo. De hecho, ya se ha refinanciado con préstamo a nivel del Estado, con lo que han sacado de estos incrementos, porque el dinero venía de la Comunidad Autónoma, al 1%, y ustedes lo prestaban así. Lo podían haber prestado directamente a los ayuntamientos, tampoco lo han permitido. Estaba todo muy preparado para pagar la deuda de los bancos. Ya se ha pagado y, con lo cual, ahora permiten, de alguna manera, volver a liberar eso que ustedes cautivaron. Y cautivaron porque era una forma de recaudar dinero para pagar ese deuda. Y nada más, esa es la causa verdadera, porque deuda en la Administración siempre la hubo y la va a seguir habiendo, porque es lógico. La Administración pública nunca va a tener el dinero suficiente para cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. Nunca. Con lo cual, siempre va a estar en deuda. Siempre. Por lo tanto, ustedes no oyen motivo de esa deuda. ¿Qué era? Por lo cierto, una deuda de un ayuntamiento, el séptimo ayuntamiento de Asturias, de dos millones y pico de euros, con aquellos momentos está por veintipico millones, lo que teníamos de presupuesto, no era una deuda tan grande. Es decir, no llegaba, ni usted mismo lo ha reconocido muchas veces, que el ayuntamiento de Castrión, la deuda que tenía era muy pequeña. Son otros los que tenían otras deudas grandes. Por lo tanto, no es la causa que es. La causa es las leyes que ustedes aprobaron. Esa es la realidad. Y ahora han rectificado porque es que era juzgado de guardia. Es decir, que Europa dé ese dinero a España, a un 1%, y que los bancos no los cobren a 6%, eso es usura. Eso está en la palabra usura. Y quien lo permite, pues lógicamente es un usurero quien permite hacer eso. Así de claro, y han modificado, pero han modificado porque el tema de los bancos ya deben tener un carrilado. Si no, seguiríamos años y años pagando esa deuda para pagar los bancos. Esa es la realidad. Lo demás disfácelo usted como quiera, pero eso sí. Y la deuda de la Administración, usted sabe que me parece que no llega al 5%. La deuda está en las autonomías y en el Gobierno central. Y bueno, quien tenga la responsabilidad, todos sabemos quién está gobernando las autonomías, todos sabemos quién gobierna, las ciudades principales, las más endudadas, y todos sabemos quién ha gobernado y quién gobierna en el Estado español. Bueno, pasamos a votación. ¿De hecho réplica? Un minuto, señor Quiñones. Mire, telegráficamente, insisto, la deuda de los bancos tan cacareada y demagógicamente utilizada es la deuda de la banca pública fundamentalmente. La deuda de la banca pública fundamentalmente. Los grandes bancos privados no han tenido que financiar ninguna deuda. En segundo lugar, bien, si vamos a ver todo lo que se pierde por todos los conceptos de este ayuntamiento, pues oye, estamos pagando el tercer plazo de la demolición del CineBango, de la paralización de las obras. Señor Quiñones, un minuto. Que ha paralizado. No habrá más debate. Bueno, no estoy hablando más debate. Bueno, si estamos hablando. Bueno, voy a renunciar por ya no hablar nunca, porque si es que no puedo nada más que decir lo que ustedes quieren oír, pues para eso sobro aquí. Quiere decir, estamos hablando de que aquí se perdieron, según ustedes, 192.000 euros en intereses. Bien, llevamos pagados o vamos a pagar más de medio millón al señor Frank Asesores por la paralización del CineBango que hicieron ustedes con misión de gobierno junto con el Partido Socialista. Pero es más, tenemos pendiente todavía el chalet de Salinas que es con amenaza de derribo que también fue tomada la decisión en 2010 gobernando ustedes que va a repercutir como se tire y ojalá no se tire por el bien del ayuntamiento en una millonada hablando en pesetas para el ayuntamiento de Castrillón. Y no quiero seguir, y no quiero seguir, ya tendremos debate sobre el agua, sobre dónde se originan finalice, señor Quiñones. Pero todos esos, son muchos más cientos de miles de euros de los supuestos pérdidas que el ayuntamiento le infligió el supuesto agravio por los intereses. Y eso son por decisiones del Gobierno de Izquierda Unida. Sí, señor Garrido, y finalizamos. Mire, señor Quiñones, yo admito que efectivamente una deuda muy importante de la banca, sea de la banca que en aquel momento era pública, admito, ¿por qué no? ¿Pero quién gestionaba la banca pública? Yo me pregunto que básicamente en España toda la banca pública, Cajadores, que ya me las comienzas, está gestionada o bien por ustedes o bien por el PSOE. Así de claro, si Izquierda Unida no creo que tuviéramos una gestión en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque quien eran las ciudades que las ciudades más grandes son las que están normalmente tienen normalmentaciones en las cajas o los gobiernos autónomos, gobiernos y ciudades que ustedes o unos u otros gobernaban. Por lo tanto, estaban en sus manos. Son ustedes los nefastos que han llevado a la banca rota a lo que es la banca pública. La han llevado a la banca rota. Ustedes, que han gestionado esa banca. Igual que infinidad de empresas, etcétera, que eran públicas y han ido al fracaso por privatizaciones, etcétera. Ustedes, si no oye, ¿qué sistema se llama o es que ustedes? Ustedes, que han gestionado y la han llevado a la banca rota. No me diga a mí ahora que la banca pública, que hubiese las cajas de oro, estaban gestionadas mayoritariamente por gente de Izquierda Unida. Usted sabe que no. Por eso, sus presidentes, sus gestores son nombrados indirectamente por quien gobernaba y quien gobierna en las autonomías y a nivel nacional y en las grandes ciudades son ustedes. Y en algunos casos, lógicamente, el Partido Socialista. Por lo tanto, son los responsables de eso. ¿En la Constitución había sindicatos? Sí, 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 pero en la caja de oro de Asturias que estaban los sindicatos y estaban ahí, todos sabemos quién tiene mayoría y quién ponía los gestores. Todos sabemos quién es responsable de eso. Si los sindicatos tienen un representante, como un ayuntamiento pequeño, un representante, pero no ponen al presidente ni al gestor ni a nadie, ¿no? Y eso pasa en el resto de las cajas. Así que, ustedes son los responsables de eso, no echen ahora balones fuera, son los que han cometido esa deuda, igual que en las grandes ciudades, ¿no? Ni menos. Y luego, bueno, efectivamente, quien gobierna tiene a veces que comete errores, fallos o actúa entendiendo que está actuando con buena ley y luego viene un juez por detrás y dice pégate detrás de las orejas. Bueno, ustedes retiraron a tiempo una, ahora acaban de retirar a tiempo una ley que iban en manos. Bueno, mire, ustedes es que no echaron en cuenta en siete años la deuda que han dejado en este ayuntamiento en función de pagos indebidos. ¿Usted sabe cuánto se pagó por el camping? ¿Usted sabe cuánto se ha pagado por el área de raíces? Y eso que hable de memoria ahora porque no me viene, pero le puedo nombrar infinidad de proyectos que hubo que pagar mal hechos por ustedes y mal gestionados. Es decir, infinidad de deudas a ellas por todos y si volvemos un poco más adelante que ustedes que estaban los anteriores, pues igual, pues igual, porque podemos hablar de ello, ¿no? Podemos hablar de quien estaba aquí gobernando cuando se hicieron algunas actuaciones, unas veces en conjunto y otras en solitario. Por eso lo tenemos todos y lo seguiremos teniendo. Y a nivel del principal, pues no digamos, supercostes, etcétera. Eso lo hay en todas las acciones. Podemos seguir echándolo en cara que no pase nada. Pero la realidad es esa, la deuda la ha hecho quien la ha gestionado. Es decir, quien la está gestionando ahora es una parte importante del motivo de esa deuda. Los que estáis ahora gobernando, sois parte importante. Están las mayores ciudades en su poder, estaban y están, y esos bancos que han cogido esa deuda normalmente estaban gestionados la mayor parte por ustedes. Algunos por los compañeros socialistas, pero la mayor parte por ustedes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Si ustedes han llevado al país cuando lo han llevado y ahora intentan sacarlo como pueden y punto. Sacaránlo. Hombre, yo no voy a discutir que otros anteriores, yo no voy a entrar en otros debates de otros gobiernos anteriores que hubo que también tendrán su parte de responsabilidad. Pero bueno, eso entre ustedes, discutan a ver si tiene usted más que él o ellos más que ustedes. Pero la realidad es esa. Por no recordar las expropiaciones de raíces que llevamos un millón y pico, un millón, ¿quién? Por pagar menos de lo que después se puede obligar. No, no, no. Por hacer un pliego inadecuado totalmente. Entonces, expropiaciones de raíces, un millón y pico. El camping, las luces de Navidad con las en que nos encontramos en el 2007 que se adeudaba ciento y pico mil euros, el millón, el millón de euros que costó más el micropilotaje del ballet que fue a más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no estamos en ese debate de echarnos en cara porque efectivamente, efectivamente, la responsabilidad política y el Gobierno conlleva que en algunos momentos las decisiones judiciales vayan en contra de las decisiones que se toman entendiendo que se hace lo mejor posible. Votos a favor del punto. Sexto. Unanimidad. Alfredo, unanimidad. Pasamos al punto del orden séptimo, expediente 1.382 barra 2014, cuenta general 2013. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en fecha 22 de septiembre de 2014. Formulada la cuenta general de 2013, fue remitida y presentada por la Presidencia sometida a la Comisión Especial de Cuentas en fecha 28 de julio de 2014. Consta el preceptivo informe de la intervención general, la exposición al público mediante publicación en el BOPA de 28 de julio de 2014 y la certificación de la Secretaría General de que no han sido presentado alegaciones. Finalizado de este modo el trámite exigido por el artículo 212 del Real Decreto 2.2004, se ha de someter la cuenta general del año 2013 al Pleno de la Corporación, con lo que la propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente. En primer lugar, aprobar la cuenta general del año 2013 de las entidades que componen el Ayuntamiento de Castrillón, entidad propia Patronato Deportivo y Patronato Municipal de Cultura en los términos que han sido rendidos por la Presidencia, acordar el traspaso del saldo de la cuenta 1.200 resultados de ejercicios anteriores a la cuenta 1.000 patrimonio de las tres entidades y rendir la cuenta 2013 debidamente aprobada a la Sindicatura de Cuentas junto con los correspondientes justificantes. Bueno, yo creo que ya ha sido explicada la cuenta general, ha sido debatida en la Comisión de Hacienda y así en el pleno en el que se trajo a dar cuenta. Yo creo que no da lugar a debate, pero bueno, en todo caso lo sometemos. Solamente felicitar aquí a los servicios municipales porque por primera vez está la cuenta general presentada al pleno antes de finalizar el periodo, en este caso el 1 de octubre del 2014. Entonces, bueno, lo dejo dicho. Intervenciones. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Uno, no adscrito. ¿Ascenciones? Tres, Partido Socialista. Tres, Foro. Seis, PP. Se da por la mayoría no se produce un voto sin voto. Pues pasamos al punto del orden octavo. Explicación de voto. Ah, explicación de voto. Perdón, señor Quiñones. Sí, señor Fernández. Ah, explicación de voto. Vale, explicación de voto, señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos abstenido porque lógicamente es un trámite que hay que realizar y que, bueno, parece que se hace en tiempo y forma, lo cual siempre es de reconocer, pero sobre un presupuesto en el que nosotros no habíamos aprobado, por lo cual nosotros nos sostenemos en este punto. Bien, abandona el pleno el señor Fernández. Por motivos del punto. Sí, vale. Pues pasamos al punto octavo, expediente 2097-2014, modificación de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015. Aprobación inicial. El asunto fue dictaminado igualmente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio en fecha 22 de septiembre de 2014 y la propuesta que se eleva al pleno se integra de los siguientes puntos. En primer lugar, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas reguladoras de tasas del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015 que se indican a continuación. Son las ordenanzas número 104, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y la número 108, reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. La aprobación es un acto provisional del texto refundo de las ordenanzas relacionadas en el que se incluyen las modificaciones a que se refiere el apartado primero y los textos íntegros que se incluyen en el apartado en el anexo segundo que obra en el expediente. El acuerdo implica el sometimiento de información pública de lo acordado de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales durante un plazo de 30 días mediante exposiciones las exposiciones preceptivas en el tablón y boletín oficial de la provincia en uno de los diarios de mayor difusión. En este plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Bueno, pues en este punto el equipo de gobierno trae aprobación a este pleno lo que está recogido como un punto del pliego de condiciones en el contrato del agua que es aplicar el IPC anual a la tarifa del precio público del agua y del acantarillado. Como saben venimos aplicando en los últimos ejercicios siempre el IPC interanual de agosto a agosto y en este ejercicio el IPC está en menos 0,5. por lo tanto traemos aprobación al igual que en los años y en los ejercicios que son positivos el IPC pues este año se aplica en la misma medida para dar cuenta y obligación a lo que está recogido en ese pliego. ¿Intervenciones? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Se incorpora el señor Fernández de nuevo al pleno. Pasamos al punto del orden del día 9 control por el pleno de otros órganos de gobierno resoluciones dar cuenta. ¿Hay alguna resolución de la que quiera que se someta? ¿No? ¿Así? Señor Casares diga el número de la resolución por favor. Buenas tardes. Bueno, más que una son las resoluciones 289 y la 42 hay otra por ahí pero bueno no es cuestión de la resolución simplemente que es que nos llama la atención a leer estas resoluciones que es un material médico administrado para los socorristas de la playa para el salvamento de la playa. Simplemente quisiéramos interesarnos por la prescripción de esos medicamentos si mi idea es que no están autorizados para para administrar ningún tipo de medicación o salvamentos entonces simplemente hay que enterarnos de cómo es el problema. Sí, señora Fernández. Bueno, yo se lo puedo buenas tardes a todos y a todas perdón por no no sé si se me entenderá muy bien con este catarro que tengo. Lo que quería comentaros es que a través del 112 sí que hay una relación de una serie de medicamentos que hay que tener de medicamentos y también material de curas que efectivamente se cogen a través o se cobran a través del servicio de salvamento y socorrismo. Yo puedo preguntar la duda pero ellos sí que tienen esa potestad para en el caso de que haya algún tipo de emergencia a través del 112 ellos se comunican que ya sabe que en el 112 siempre hay un médico disponible y ellos son también los que les orientan telefónicamente cuando hay alguna duda respecto a qué medicación tienen que aplicar o no en ese caso. Usted que es médico sabrá más del tema pero sí que hay por eso precisamente estoy preguntando porque mi idea que a lo mejor estoy equivocado es que no se puede dar vamos ningún tipo de medicamento ni ningún tipo de cura si no está un profesional presente esa es mi idea concretamente en los en los establecimientos públicos en los bares y todo eso no se puede dar ni una simple aspirina entonces me llama la atención que hay lexatines valium etcétera etcétera simplemente preguntar no es por la cuantía de las facturas ni muchísimo menos Bueno como le comentaba entiendo que siempre que hay una duda a través del 112 y del servicio médico y las orientaciones que se les ofrecen ellos podrán hacer este tipo de en caso de emergencia hasta que lleguen los servicios o las ambulancias al lugar del incidente pero de todas formas se lo confirmo si quiere en la próxima comisión Bien ¿alguna resolución más? No 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 Pasamos entonces al punto 9.2 Control de órganos de gobierno ruegos y preguntas Sí, señor Quiñones Yo tengo una pregunta que es que cuando se va a colocar ya creo que además públicamente ya lo pregunté en alguna ocasión en la junta de portavoces y públicamente el Partido Socialista ha salido hace unas fechas que cuando se va a colocar la placa en el Parque del Puentín con la denominación de presidente Adolfo Suárez que ya hace unos meses que se aprobó y estamos pendientes y aunque eso ya se presentó preguntó por mis compañeros en la Comisión de Cultura también está pendiente yo creo que estamos quedando mal con la familia Sí, Moschini la colocación de la placa en la biblioteca de Salinas por Good Screening y ahora que parece que afortunadamente se va a licitar la bueno ya está ya está publicada la licitación falta la adjudicación de la biblioteca de de Piedras Blancas pues viendo cómo se tarda en poner una placa que al final no es nada porque es poner ahí el recuerdo de alguien que colaboró en eso podía ir preparándose para la el 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 famoso poema de en el que se cita Piedras Blancas de ese afamado y premio Nobel poeta irlandés para poner en esta en esta biblioteca que fue el acuerdo que se tomó con la familia ¿no? una placa en recuerdo de él por la colaboración prestada en la biblioteca de Salinas y las y la la vamos la colocación de ese poema en en irlandés queda claro en irlandés en castellano y parece ser que finalmente también en en asturiano en la en la biblioteca de Piedras Blancas entonces eso ya viendo lo que se tarda se podía ir programando porque si no podemos pasarnos dos o tres años y para una placa sencilla llevamos yo creo que casi un año ¿eh? casi un año yo no sé ¿eh? ya recibió digamos yo hablé con la familia gracias que la familia vino a hablar con la alcaldesa porque si no podrían pensar que era un invento mío ¿no? eh quiere decir queda claro señor Piñones es que estamos quedando yo creo fatal por una cuestión que no sé si sea de doscientos euros no creo que llegue una placa para colocar en Salinas ¿eh? que es lo que habíamos comprometido sí bueno buenas tardes yo ya expliqué en la comisión de educación y cultura esta mañana que en este tiempo tuvimos cosas muy urgentes y la verdad que no pudimos tratar hay varias cosas que tratar antes de poner la placa como es el mensaje que queremos poner la leyenda y además de la leyenda tenemos que ver a qué partida presupuestaria la vamos a cargar que también lo tenemos que decidir pues en Junta de Gobierno y tiene que estar vamos la Junta de Gobierno y la alcaldesa entonces no nos parecía tampoco una cosa de tanta prisa cuando se haga pues que se haga bien y por otra parte en cuanto al poema primero tendremos que tener la biblioteca terminada porque no me parece normal que empecemos a hacer para poner el poema en una biblioteca que todavía falta mucho para que se termine tenemos otras coches más urgentes de todas maneras estamos en ello y cuando podamos solucionarlo pues lo solucionaremos cuando veamos cómo lo vamos a bueno pues a qué partida la vamos a cargar y también qué leyenda vamos a poner tranquilo que se hará señor Benito y les invitaremos a participar como no pues de otra manera Benito ¿estará abierto algún micro Esther? no va el de Benito ya 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 es la falta de costumbre buenas tardes bien nosotros tenemos preparada una batería de preguntas que a modo de de antecedente tiene relación con el escrito remitido por el principal de Asturias el mes de julio y referente al procedimiento para realizar nombramientos accidentales de funcionarios con habilitación nacional y en particular sobre la decisión adoptada para el nombramiento accidental de secretaria municipal denunciado por este grupo y que nuestra opinión vicia de nulidad actuaciones y decisiones municipales entonces teniendo en consideración estos antecedentes preguntamos las siguientes cuestiones primera si desde la presidencia de este ayuntamiento se ha dado respuesta al escrito mencionado segunda si se ha tomado alguna acción para corregir esa ilegalidad tercera si se ha hecho algún informe en el que se contemplen las consecuencias que esa decisión acarrea cuarta cómo se va a actuar a futuro en caso de tener que cubrir accidentalmente los puestos de habilitación nacional y con carácter adicional nos gustaría preguntar sobre el recurso de reposición que interpuso foro de ciudadanos sobre este asunto y el que no tenemos constancia se haya respondido gracias bueno yo si luego quieren les explico todo el procedimiento pero justo hoy ha llegado las resoluciones con el nombramiento de los habilitados nacionales para todos los cargos de este ayuntamiento está todo el procedimiento terminado desde la consejería se nos ha solicitado una propuesta de nombramiento desde esta presidencia se ha enviado tres puestos suplentes para cada uno de los cargos y la consejería ya ha emitido resolución con el nombramiento a este ayuntamiento ¿con qué fecha? entonces ha llegado hoy ha estado enviado se ha enviado en agosto se estuvo en contacto con la consejería de presidencia de administraciones públicas perdón y ya está todo solucionado y los nombramientos ¿perdón? respecto a la última pregunta que era la respuesta sobre el recurso interpuesto recurso interpuesto no sé que haya ningún recurso interpuesto el recurso de reposición por nuestra parte ay yo de eso no tengo noticia me entero y os comento no tengo noticia en qué situación está ese recurso no nos ha llegado nada hasta ayuntamiento que yo sepa respecto a este tema de habilitados nosotros no tenemos noticia sí señor Galán sí solamente una pregunta si me puedes contestar que a lo mejor no tienes información me puedes decir sobre cómo está la subvención que hay para el plan de drogas y para la oficina de consumo esa solicitud lo tengo nada le contesto en cuanto me entere vale cómo está esa solicitud ¿algo más? ¿no? pues damos por finalizado este pleno con mucha rapidez así que lo damos por concluido y si abrimos un turno si alguien del público quiere comentar o hacer alguna pregunta no pues damos por concluido el pleno gracias